Sí, el día viernes, bueno, realizamos el pedido formal de la reapertura de las paritarias, en primer lugar porque ya desde hace un tiempo se cerró provisoriamente la paritaria nacional, donde se acordó el adelantamiento de los tramos que estaban pactados para agosto-septiembre a junio-julio, y además con un nuevo incremento salarial. Cosa que acá en la provincia de Santa Fe todavía no tuvimos la convocatoria, por eso se hace este pedido, para que nos convoquen en primer lugar por lo salarial, y después por otros temas, como vos decías, que tienen que ver con la extensión horaria y con algunas problemáticas que están teniendo en la educación de adultos, ya sea primaria y EMPA. La extensión horaria, ¿qué posturas tienen ustedes a propósito de esto? Claro, ¿están de acuerdo en líneas generales? ¿Creen que hay que discutir primero lo salarial? Sí, o sea, lo salarial es una necesidad, pero lo que preocupa de la extensión horaria es la forma como se va a llevar adelante. Ellos lo llaman artesanal, pero bueno, lo que nosotros vemos es que en primer lugar la altura del año en la que estamos, o sea, arrancar después de las vacaciones de julio, con una modificación que tiene que ver con todo un cambio de estructura, más allá de que se implemente en primer lugar con la ruralidad, los que trabajamos en ruralidad sabemos que justamente es donde así hay el mayor problema en cuanto al personal, no, porque los directores de cuarta categoría, que son los que justamente están trabajando en las escuelas rurales, son personal único, la mayoría. Esto quiere decir que son directores, son docentes, hacen de asistentes escolares porque tienen que limpiar la escuela, hacen toda la parte administrativa, que es la carga de licencia, de asistencia de los alumnos, bueno, en fin, todo el trabajo que en una escuela urbana tiene varias personas para realizar este trabajo en la ruralidad lo hace una sola persona. Entonces recargar a ese personal con una hora más. Y además lo que tiene que ver también con las familias, porque justamente nos planteaban esto, que en la ruralidad las familias se trasladan, o sea, llevan los chicos todos juntos y los buscan todos juntos, porque el nivel inicial que se da junto con primaria son media hora que tienen de diferencia, que ingresan más tarde, se retiran antes, pero bueno, el docente ya está acostumbrado y por ese tiempo, digamos, los contienen, porque generalmente son grupos chicos, grupos reducidos, pero ya esto se extendería más, o sea, nosotros mirábamos el horario, a la tarde 18.15 se retirarían, o sea, en muchos lugares de la ruralidad los chicos van solos, o sea, van todos los hermanitos juntos, llegan todos juntos, entonces a la mañana a las 7.30 para arrancar 7.45 y salir 12.45, o sea, lo que nosotros vemos es que hay un desconocimiento, como lo planteamos desde el principio, de todo lo que tiene que ver con lo organizativo de las escuelas, y por eso ellos lo han denominado así, como artesanal, que cada escuela lo va a hacer en función de la realidad que tiene, pero esto después al momento de ofrecer los cargos, porque esa es otra cuestión que nosotros no sabemos, quiénes van a ser llamados para estas horas, cómo van a ser el pago, porque se habla de un pago, eso es lo que nosotros sabemos bien, digamos, que va a ser más trabajo, y bueno, y que el docente que lo tome esté trabajando actualmente, va a tener una remuneración extra, pero no sabemos cómo se va a llevar adelante esto, cómo se va a implementar. ¿No hubo por parte del gobierno una interacción con AMSAFE, o con el SADOP, o con los gremios docentes, digamos, fue decisiones un poco unilaterales? Totalmente, totalmente, ellos se están manejando con reuniones, con los supervisores, los directivos, o sea, la bajada viene desde ese lado, pero también los directivos y los docentes nos manifiestan esta preocupación, que es todo como al azar, o sea, que cada escuela tiene que acomodarse y arreglarse, por decirlo de alguna manera, como puedan, pero la idea es meter por meter la hora, la verdad que a nosotros nos preocupa mucho, porque sabemos que con media hora más no solucionamos los problemas de fondo, que el problema principal está en la desigualdad socioeducativa, que tiene que ver y que trajo aparejado, ya veníamos desde antes, pero con la pandemia esto se agudizó, que necesitamos más infraestructura edilicia, o sea, una inversión educativa para más equipamiento tecnológico, crear cargos, no solamente de docentes, sino como te decía, de asistentes escolares, porque estas escuelas rurales donde el director maestro es el que limpia además y el que prepara la leche para poder dedicarse a trabajar con los alumnos media hora más frente al grado, va a necesitar sí o sí una persona que haga ese otro trabajo. Así que bueno, esto es lo que nosotros desde ANSAFE planteamos, que esto sea discutido en el ámbito paritario, sobre todo para saber cómo se va a implementar y que se le respete el tiempo, o sea que empezar ahora, después de las vacaciones de julio, lo vemos como algo totalmente descabellado, debería pensarse para el año que viene y después de trabajar juntos todo este programa que se va a hacer porque también está lo curricular, no sabemos qué van a dar, o sea, se habla de matemática, de lengua, sabemos que no hay profesores, porque nos pasa normalmente en las escuelas que se quedan sin reemplazantes, y nosotros pensábamos, un maestro, un profesor, que se traslade a la ruralidad por 40 minutos, cuando no conseguimos las escuelas urbanas, que tienen los medios y las formas de llegar, o sea, es complejo, es complejo el panorama y yo creo que ellos no dimensionan todo esto porque desconocen lo que siempre decimos, la realidad que tiene cada escuela. Claro. Claudia, con relación a la recomposición salarial, entonces lo que ustedes están reclamando es un adelantamiento. Sí, en primer lugar el adelantamiento de los dos tramos que quedarían, que son de agosto y septiembre, que se terminaría de cobrar en octubre el último. ¿Ustedes lo piden que se adelante ya? Claro, que sea ya, o sea, por lo que nosotros vemos, que nos convoquen ahora en el receso, ¿a nosotros qué nos implica esto? En primer lugar, que ojalá que en el primer encuentro, pero ya sabemos que no es así, nos hagan una oferta. Sabemos que puede haber más de un encuentro. Eso después, si surge una oferta, tenemos que bajarla a las bases, o sea, hay que hacer asambleas, hay que votar esa propuesta. Todo eso es tiempo, nos lleva tiempo. Nosotros estamos ahora en medio del receso invernal. Bueno, de todos modos, eso no nos frena para nada. O sea, si nos convocan, vamos a ir, pero bueno, por ahí se dificulta encontrar a todo el personal en la escuela. O sea, lo vemos como para la última semana de julio que ahí se pueda llegar a avanzar, en el caso que nos convoquen. Votar, y ya después estaríamos principio de agosto. Tenemos esperanza que en el caso que esto se haga y que haya una predisposición desde el gobierno para querer acercar las partes, lo que es de julio, que debería, que es lo que nosotros reclamamos, el adelanto en julio, junio y julio, se pague, por ahí decimos, en planilla complementaria. Es decir, no vendría en el sueldo incluido, sino que se pagaría dentro del mes en una planilla aparte, en una planilla complementaria. Pero ya te digo, siempre y cuando desde el gobierno exista esta predisposición de querer acercar esos dos tramos y después lo que queda del año, que ya desde la Nación cerró en un 70%, quedarían dos tramos más, septiembre y diciembre, según la paritaria nacional, para cerrar en un 70% que lo que nosotros actualmente teníamos era un 46% con estos dos tramos que quedan pendientes. O sea, sería ampliar, digamos, lo que nos queda de aumento, pero además adelantar estos dos tramos para que los otros dos, digamos, serían cuatro tramos ahora, se pueda cobrar en septiembre y en diciembre. Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros en el mes de julio, no, en junio, con el sueldo de mayo, cobramos el 8% como estaba pactado. En abril se cobró el 22%, en julio se cobró el 8% y ahí llegamos a un 30%. Claro. Que hasta ahí veníamos con la inflación. El tema es que ahora se descalabró. Claro. Ahora ya empezamos a perder. Ahora ya se empieza a perder porque se habla de un 5% de este mes, bueno, no sabemos. Y como te decía, y de ahí en más, el diálogo que tengamos con el gobierno y todos los tiempos que nosotros tenemos para llevar adelante la aceptación en el caso que haya una propuesta, son también tiranos esos tiempos. O sea que no es algo que lo podemos definir de un día.